Les quiero contar que se ha iniciado el proceso de la encuesta CACEL para el año 2024. Partió el 1 de noviembre y finaliza en enero del 2025, el 31 de enero. ¿Para qué nos sirve la encuesta CACEL? Para levantar información de nuestros hogares en materia de educación, de trabajo, de salud, de quién es con forma del hogar y toda esta información nos permite poder hacer un diseño de política pública atingente a nuestro territorio, a nuestras realidades regionales. En la región de ICEL van a haber aproximadamente 1.600 hogares que van a ser entrevistados, donde va a tomar aproximadamente una hora en la entrevista y queremos pedirle que si ha sido seleccionado estos 1.600 hogares pueda darse el tiempo de responder su opinión, su participación para nosotros, tremendamente importante. Es voluntaria y es anónima. Participa, hazte parte de la encuesta CACEL dándonos información para poder superar la pobreza en nuestro territorio.